Una vez concluya la reparación de las instalaciones de los centros de capacitación de las escuelas de marinos en las ciudades Puerto Cortés y La Ceiba, se reactivará la oportunidad de alcanzar el enganche de profesionales certificados que se lanzarán al mar. Increíblemente, pero las navieras internacionales de carga y turismo prefieren la mano de obra hondureña. Miren, estamos hablando que ahorita la primera ejecución de este primer semestre, estamos hablando de unos 10 millones y vamos a seguir trabajando, vamos de a poco, un proceso según las capacidades de nuestros recursos, recordemos que la institución tiene fondos propios. Es una situación buena considerando que muchos de los profesionales son bilingües y disponen de mucha experiencia en varios campos laborales al extremo que cada año, esta cifra va en aumento por la contratación del personal. Mire, Honduras tiene aproximadamente, o sea, Honduras embarca aproximadamente 20 mil marinos todos los años. Nuestro objetivo es seguir ampliando esas cifras, ¿verdad?, que siga aumentando y solo lo vamos a hacer fortaleciendo nuestra escuela, generando este tipo de oficinas que vengan a generarle facilidades a la gente. Hemos estado en diálogo con el Infoc también para que llevar cursos de inglés, sobre todo litoral pacífico, donde menos se hable inglés, para darle esas competencias y que sean los marinos hondureños más competitivos a nivel internacional. Sin duda que esta actividad económica para muchos compatriotas es una enorme salida a sus necesidades económicas y un soporte para sus familias que dependen de estos ingresos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.